¡Bienvenidos! Muchas veces oraste esta canción que dice Y esta casa no se cae porque está sobre la roca Protegiste siempre a tus hijos, siempre confiaste en el Señor El Señor hoy te regala una casa que difícilmente se cae porque está sobre la roca Una casa con unos cimientos seguros en el amor, en tu fe, en tu perseverancia Una casa hecha con un diseño maravilloso para el clima caliente que tiene Sismo resistente, con agua, con luz, buenas hermosuras Acá tienen estas llaves Gracias, doctor Gracias ¡Bravo! 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 En el que los vimos resbalar los pies de sus hijos enfermos A nosotros nos dolió el corazón Y a nuestros benefactores también Vamos entonces a recorrer esta bendita casa ¡Bravo! 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 agradecer, pedirle al Señor por esta fundación, por los benefactores, por el canal Televiz, agradecer mucho. Como decía mi papá, se consigue más dando gracias que te vienes. Es una gran alegría inmensa en mi corazón y aparecieron ustedes en mi camino como unos ángeles que Dios me mandó, toda la fundación, los benefactores, canal Televiz. Tengo mucho agradecimiento para ustedes, mucho, mucho con todo mi corazón. Ya puede llover, ya puede tronar. No, no nos levantamos a poner plástico, gracias. Porque esta casa está construida sobre la roca. Sobre la roca. Que se llama Dios. Muchas bendiciones. Gracias, Dios. Hermosa. Gracias, le doy a Dios y a los benefactores y al canal Televiz y a usted, Señor Isabel, por hacer tan felices nuestros corazones con un sueño hecho realidad. Que Dios los bendiga grandemente. amén. Amén. Nunca había tenido esto. Quedo muy contenta, feliz, y pidiéndole a Dios que los ilumine. Donde quiera anden. Y sigan ayudando a muchas personas más como yo. ¡Sí, sí, sí, la doctora! ¡La doctora! ¡Sí, sí! Definitivamente esta es la fuente que viene del cielo. Nos vamos muy contentos. La felicidad de esta familia es también la nuestra. Bendiciones del cielo.